Puntualmente la reunión estuvo abocada un poco al análisis de lo que se hizo en el día de ayer y los trabajos posteriores a realizar en estos días, respecto a la desafortunada caída de tanta agua en tan poco tiempo. Así que bueno, un poco trabajando en algunas cuestiones anteriores, sobre todo la asistencia, la presencia de los funcionarios, junto con Defensa Civil, bomberos, la gente de Cruz Roja, la Red Solidaria, bueno, colaborando, tratando en la emergencia de buscar alternativas y soluciones. Solo hubo, digamos, que evacuar una familia, una madre con sus tres hijos, la cual, bueno, fue de alguna forma contenida y bueno, se le dio un lugar para pasar el día hasta que tanto se regularice la situación en su vivienda. Se les dio comida, alojamiento, digamos, bueno, la posibilidad de que puedan, digamos, darse una ducha caliente y demás. Y luego, bueno, el trabajo en distintos barrios que ya comenzaron ahora en el transcurso de la mañana, sobre todo en la calle Avellaneda y Paso, detrás de la cancha de River, puntualmente, donde había una obstrucción de un canal con basura, ramas, troncos, colchones, de todo un poco. Bueno, así que está trabajando, eso hizo que se anegue la zona, está trabajando ya servicios públicos en ese lugar. También se está evaluando aquellas bocas de tormenta que no respondieron eficientemente. Si bien en su gran mayoría, luego de caída, digamos, todo este agua en tan breve tiempo, desagotó rápidamente. En algunos casos, digamos, tenemos problemas más estructurales con lo que tiene que ver que provoca tormenta, que son tapones en la red troncal, en los cruces de las calles o propiamente en la red troncal, donde, bueno, se va a estar trabajando en la contratación de un camión de desobstructor para realizar tareas. Lo cual, a ver, en esto siempre nos va a pedir el Intendente ser sincero, no es una solución definitiva cuando suceden este tipo de situaciones climáticas. El sistema colapsa ya de por sí al caer, digamos, tantos milímetros en un breve lapso de tiempo. Pero, bueno, estas tareas sirven para alivianar y demás. Lo mismo, bueno, algunas situaciones puntuales de la limpieza de las bocas de tormenta. De hecho, se ha venido trabajando en este sentido. Se han limpiado en estos 10 meses más de 1.200 bocas de tormenta. Se han realizado cuneteos en distintos barrios, los cuales ayer pudimos hacer un recorrido durante el temporal y en muchos de ellos el agua no llegaba a tapar la calle, sino que se contenía en las cunetas. En algunos casos también nos encontramos con el problema de que donde se había hecho cuneteos y se habían colocado los caños, algunos vecinos los habían tapado con tierra, o en algunos barrios directamente con mugre, con desperdicios, con residuos no orgánicos. Pero, bueno, se está trabajando en ese sentido. Respecto a la zona que creo que fue una de las zonas más afectadas en el día de ayer, que tiene que ver con la zona de calles Callao, Larrea, Doctor Fernández, Paso, toda esa zona. La zona es una zona donde hay que hacer una obra, digamos, muy grande, que es la obra de la Cuenca D, la cual ya se ha iniciado en su primera etapa, ha comenzado esta obra, que va a llegar hasta la intersección de calle Paso y Padre Doglia. Eso va a permitir desagotar gran parte de lo que es el barrio Ubaldo Martínez y zona aledaña. Luego hay que seguir con la etapa 2, que va desde esta esquina hasta, digamos, en el sentido de la avenida Saavedra, hasta el acceso El Guía Román. Esa es la etapa 2, que permitiría también desagotar un poco lo que es la calle, en problemas de años de la calle Larrea, Doctor Fernández y demás. Y la tercera etapa, que ya consta del propiamente dicho barrio Las Palmeras, que también ha sido una zona afectada en el día de ayer, porque además esto también, ese agua no respeta el curso de la cuenca, termina desplazándose hacia el barrio San Cayetano, el cual desagota en la cuenca de la avenida Solís, del canal de la avenida Solís, y hace también que se sature toda la zona que desemboca ahí en esa cuenca, lo cual provoca saturación y hace que el agua no se escurra rápidamente. Así que, bueno, trabajar en ese sentido. Nosotros, digamos, dos o tres cuestiones que pudimos ver en el día de ayer, y que le pedimos a los vecinos, uno tiene que ver en insistir con embolsar todos los residuos orgánicos que sacan los días que corresponde, sacarlo en bolsa sobre la vereda para evitar que las bolsas anden por ahí tapando cuenetas o desagües. Lo otro tiene que ver, bueno, también con la solidaridad puntualmente de no circular en vehículos cuando se da este tipo de situaciones, porque esto produce oleaje y genera que, en muchos casos, el agua se meta dentro de viviendas. Pero, bueno, una situación desafortunada. Un poco esto fue lo que se charló hoy a la mañana en la reunión de gabinetes, y viendo, bueno, trabajos posteriores para tratar de alivianar cuando se da este tipo de situaciones. Insistimos que colapsa el sistema, lamentablemente, y no llega a desagotar en tiempo y forma como corresponde, pero, bueno, sí se pueden hacer algunas tareas que ya se han comenzado en algunos casos y las vamos a proseguir para que, ante una nueva situación de este tipo, el agua escurra lo más rápido posible.